¡Suscríbete al canal! Y a mí me respeta. Y si no se larga, porque no pienso soportarlo, Malcom. ¿Me oye? Hasta que al 15 les dio la gana de salir, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cree que me va a intimidar con esos matones? Respete a mis hermanos porque ellos son unos señores. Y si vuelve a hablar mal de ellos, Malcom le vuelo al pescadero. Vuelva, le déba su cheque. Está bien, está bien. Lo tengo adentro de mi cuarto. Entonces, vaya y devuelva. ¡Qué chimenea! No quiero ver nada que me recuerde a Doña Eduvina. ¿Quedó claro? Y tampoco pienso dormir en este cuarto. Hay muchos más. Voy a escogerlo y que lo limpien inmediatamente. Yo soy el dueño de esta hacienda. Y no pienso dormir donde ustedes se le dé la gana, sino donde yo quiera. ¿Quedó claro? No perdamos, no perdamos más tiempo. No pueden pasar. Hágase un lado, imbécil. ¿Cómo se atreven? ¡Respeten! Les vamos a echar los perros. Échenos los perros, los leones y los tigres, a ver si nos detienen. Intentó abusar de ella. Ya te lo he dicho todo. ¡Que no puede entrar! ¡Vigilante! ¡Peligro! ¡Ese hombre no tiene ningún derecho a venir a esta casa. Haga el favor de irse inmediatamente. ¿Dónde están Norma y mi hijo? ¿No oyó lo que le dije? ¡Lárguese de aquí! Cállese esa bandija asquerosa si no quiere que lo desbarate. ¡Cállese! Vamos, vamos al cuarto de Norma. A ver, a ver. A ver, ¿a dónde creen que van los señores? Es que definitivamente ustedes sí son muy porfiados, ¿no? Saben que no son bien recibidos aquí y sin embargo intentan entrar a la fuerza. ¿Y ustedes piensan prohibirlo? Intenten detenernos. No se atrevan a estorbarnos el paso porque no nos va a importar arruinarnos el traje, señor.